¡Aquí está, viga! ¿Qué pasa allá? A toda la familia, dame saludos, les llamo a los dos de ellos y a todos los reyes, mucho, caramba ¿Qué pasa allá? ¿Qué pasa ahí con tu rueda? ¡Déjame, voy a grabar! Un buen hecho de ropa Un buen hecho de tránsito ¡Aquí está, viga! Para el ruido ¡Baila, baila! ¿Quién es chico? ¿Cuándo, oiga? ¡A toda la familia, son los gerbeos, muchachos! ¡Santos, te, es santos, te, es bonita! ¡Adiós, mamachucho! ¡No! ¡Ahh! ¡ remedio, cabello! ¡Ya me cansé, wey! ¡Vaya, se va a grabar a tu carnal! ¡Vaya a grabar todo para allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Un pesito! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Vamos, Fabián! ¡Vamos, Fabián! ¡Ay, cabrón! ¡Yaays! ¡Grospefiel! ¡Yaays! ¡Gracias! ¡Gracias! Espérenme, espérenme, espérenme ¿Y los demás cuándo? ¡Tres! ¡Cuatro! ¿Cuántos pedacos? ¡Cuatro, cinco, seis, siete y ocho! Ya salí para la boca, ¿no? Para la boca, ya. Para acá, te voy a dar. Y para ti también, Mavi. ¿Cuántos, Mavi? Ya salí para la boca, ¿no? ¿Cómo le paro? No, yo con cuatro. ¿Otra gente? ¿Otra gente? ¡Otra gente! ¡Otra gente! ¿Y los demás? ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Andale un saludo! ¡Ahí está! ¡Ahí está Alexi! ¡No! ¡Muy bien! ¡Estamos arriba! ¡Estamos arriba! ¡Estamos arriba! ¡Muy bien! ¡Mira! ¡Vamos a ir a ese cerro! ¿A aquel cerro tienes que ir? ¡Sí! ¡Para ver la línea de seco! ¡Sí! ¡Ya está! ¿Se anima a ese cerro? ¿Sí? ¿Se anima a decir la canción? ¡Sí! ¡Esta no es vino ni nada! ¡Esta no es vino ni nada! ¡Esta no es vino! ¡Esta no es vino! ¡Esta no es vino! ¡Cocota! ¡Ya está! ¡Oh! ¡Mañana es la rifa! ¿Quieres que te anotes? ¡Seguimos de aquí! ¡De las botellas no lo he visto! ¡Ahorita es el cerro! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Más saludos otra vez a tu carnal! ¡A tu carnal! ¡Tú también a tu carnal! ¡A Junior! ¿Eh? ¡A Junior! ¡A Justin! ¡A Justin! ¿Y dónde está el carajo? ¡A el otro lado pues! ¿Por qué no te lo trajiste? ¡No! ¡Pierre! ¡Vinieron! ¡Los han sacado las vistas! ¡No! ¡No le va a gustar! ¡De aquí nos lo sacamos! ¿Qué le da? ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas tardes 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 Buenas tardes